Árboles nativos arrancados de raíz, otros a pesar de su diámetro quebrados desde su base. Es la muestra gráfica de las consecuencias que dejó el fin de semana reciente, el paso de lo que testigos grafican como una tromba marina, y es que momentos antes el mismo fenómeno climático arrancó parte del techo de una hostería en Nechagua, todo en el área rural próxima a la ciudad de Ancud. El viento huracanado tuvo su mayor afectación en dos viviendas del sector Caracol y Lajaflancas, donde su magnitud fue de tal intensidad que parte de dos estructuras afectadas fueron a parar en un bosque cercano a más de 100 metros de distancia. Un matrimonio salvó selecciones físicas en medio del fenómeno. Relató su hija, aún conmocionada por lo que bien pudo haber sido una tragedia de mayor proporción. Dicen que sintieron un ruido muy fuerte y se acurrucaron como en una esquinita los dos, se abrazaron y ahí quedaron hasta que pasó el viento, o como tromba, torbellino, no sabemos qué fue lo que pasó, porque las bodegas, la parte del garaje, se fue todo, ellos vieron volar todo. Los árboles, el baño que estaba afuera, igual, esto, la parte de acá de la bodellita, igual, o sea, no sé, igual, me da pena por ello. Los daños a volados en casi 3 millones de pesos es una situación menor, comenta Daniela, considerando que el fenómeno encontró a sus padres fuera de la casa habitación, siendo testigos directos de cómo en cosa de segundos, techos, tabiques, paredes, salieron literalmente volando. Hubo mucha suerte porque ellos están bien, ellos están bien, sí. Pero justamente en la misma bodega que se lo llevó el viento. El testimonio de sus vecinos no es distinto. Aquí una cabaña en su etapa final de construcción se llevó la techumbre por completo, a tal punto que a pesar de buscar restos durante la mañana, aún no se tenía indicios, asumiendo que también fue a parar a un monte cercano. De la nada apareció un viento más fuerte, donde yo me afirmé dentro de mi casa, me afirmé porque en realidad aparecía un temblor de bastante grado, y junto con ese movimiento vino el fuerte viento y sentimos un estruendo muy grande, y ya cuando miramos por la ventana ya no teníamos techo, y la estructura igual de mi vecino que miramos ya estaba todo en el suelo, todo, todo, todo. Así que salimos, vinimos a mirar, y así como miramos, bueno, cerramos la casa y tuvimos que entrarnos porque ya no había nada que hacer, y voló el techo completo, bueno, empezó a entrar el agua, por dentro está todo inundado, así que hoy día estamos tratando de reponer lo que más se pueda. Estaba hablando que los daños están concentrados en una cabaña o en una construcción, ¿verdad? Sí, la cabaña estaba en construcción, pero ya terminada, nos faltaba netamente el piso flotante, y para poder ser habitada, que es la casa de mi hija. Sobre la emergencia que fue atendida como tal, se indicó desde el área municipal competente que no existen elementos que permitan calificar el hecho como una tromba marina, un tornado, un torbellino. No obstante que se cumplió que levantar la ficha de emergencia de rigor y entregar la asistencia a los damnificados. Se hace presente que el municipio y este encargado comunal no tienen las competencias técnicas ni profesionales para avalar dicha situación. Nosotros, a través de bomberos, ellos hacen atención por el desprendimiento de este chumbre, y nosotros nos avalamos conforme a eso. Serán otros los entes que determinarán la trayectoria si fue una tromba marina o un tornado, como estaba pronosticado por alertas tempranas preventivas emitidas. En la actualidad, se canceló la alerta por trombas marinas y huracanes, y como también se mantiene activa la alerta por los vientos y también por precipitaciones moderadas anormales, lo cual sería dentro de las próximas horas, y también se nos ha vencido, al parecer, un frente de mal tiempo, que sería el miércoles en la tarde hasta la madrugada. Esperemos que esto se disipe, se disuelva, y que no nos veamos tan afectados tanto en el radio urbano como en el sector rural. El llamado desde esta repartición municipal es a disponer de las medidas de seguridad para evitar otras afectaciones, teniendo en cuenta la inusual rigurosidad de los avisos de mal tiempo, que han sido la tónica en plena temporada de otoño, teniendo en cuenta que el invierno recién comienza el próximo 21 de junio. Gracias. 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 Gracias.